Mi nombre es Cristófero Antonio Torres Anaya, tengo 12 años y la experiencia de estar en motocross es muy padre, me gusta mucho. Mi padre me apoya llevándome a entrenar y así he logrado estos logros. ¿Cuánto dedicas al entrenamiento? ¿Cuánto tiempo? A veces dedicamos 5 días a la semana o menos. ¿Es duro el entrenamiento? Sí.